Hola, saludos, nos encontramos por aquí en los CIN4, emocionada con la nueva expansión, ya tengo mis caballos y vamos a entrar a por aquí, a Chetnut Ritge, se me hace un poquito difícil pronunciarlo, Chetnut Ritge así que vamos a entrar para disfrutar de la vida en el rancho, estuve creando esta familia así que pues vamos a entrar allá, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que podamos disfrutar juntos de Chetnut Ritge así que vamos allá, vamos, entre bueno, nos encontramos por aquí, miren que hermoso se ve el mapa me encanta, estoy emocionada, estoy emocionada, no puedo negarlo, no puedo negar la alegría que siento porque pues, me gusta, me gusta, de verdad que sí, me gusta todo lo que vi, las transmisiones de ayer que muchos que ya tenían la expansión, pues mostraron tantas cosas que, pues aquí estamos bueno, pues vamos a entrar y vamos a ver cuál voy a elegir, estoy pensando elegir una casita primero, o sea, un rancho para entrar primero y luego pues, crear uno por aquí, en este rancho ruano que es bastante grande, así que me va a tomar, yo creo que un poquito de tiempo construir algo ahí así que entonces, como ya quiero entrar a jugar, los voy a colocar en una de las casas que ya estén por aquí, vamos a ver por aquí, está esta casita de los cascos 30 por 30 y vamos a ver, por aquí, esta es muy pequeña, tengo dos caballos las demás son como un poco muy pequeñas, así que pues vamos a entrar a esa, pues porque es la que tenemos ahora mismo, porque si no tendríamos que sacar las personas de las casas y vamos a entrar, vamos a entrar, que no se hable más, vamos allá bueno, ya nos encontramos por aquí vamos a presentar inmediatamente a la familia que estuve creando para disfrutar tengo más personajes que más adelante en la serie, los voy a estar colocando recuerden que esta serie va a ser para explorar así que pues, trama como tal, pues sería solamente explorar y explorar y disfrutarnos de todo lo que contenga Colossy me encantan los caballos les confieso que se me hizo, ¿verdad? creo que lo dije anteriormente difícil, porque pues, no sabía cuál elegir porque pues, tenía algo pensado y pues, a lo que pude colocar realmente lo que yo deseaba pues aquí estamos pues vamos a presentar primeramente a los caballos quiero que conozcamos aquí a Sirope está contento en este momento miren, ahí lo dice abajo Sirope se siente contento así que pues, miren qué hermoso es Sirope y tenemos por aquí a Dama ella es hermosa, hermosa pues me la imaginé así, me la imaginé así así que pues, así la quería miren qué majestuosa se ve se ve tan hermosa así que, ya mismo vamos a montar con ellos y todo eso así que tenemos aquí a Azariel D'Aurella que es el padre, ¿verdad? el patriarca de la familia tenemos a Emiliana D'Aurella por aquí, la mamá y tenemos a la hija mayor Estela D'Aurella y por aquí tenemos a Lena D'Aurella así que pues, esta es la hermosa familia que estuve creando para poder disfrutarme todo vamos entonces por aquí a ver si podemos, este montar por aquí a Sirope el nombre estaba lo escogí al azar de los que vi ese fue el más que me gustó pues le dejé Sirope y a ella pues le dejé Dama así que aquí estamos estoy emocionada pero ¿por qué lo tiras? no lo tire vamos a hacer amistad primero entonces vamos a hacer vamos por aquí a hablar con Sirope para hacer amistad con él así que Sirope pertenece por aquí a a Sariel D'Aurella y a por aquí este Emiliana D'Aurella porque ellos comparten el caballo por ahora pero por aquí Dama le pertenece específicamente a Estela así que Estela este es la dueña de Dama a ella le encantan los caballos y aquí la tenemos a los otros pues yo creo que se le va a hacer un poquito difícil hacer amistad porque ella pues tiene un rasgo que se le hace más fácil comunicarse con los caballos así que vamos por aquí a seguir hablando con Estela mientras que tú no te puedes rendir se siente avergonzado caída de caballo vamos a seguir vamos a seguir hablando contigo a ver si me dejas montar y no me tiras vamos a acariciarte el cuello eres tan hermoso sirope es que eres tan hermoso Dama tú también eres tan hermosa de verdad que sí vamos a contarle un chiste a Dama creo que llegaron los vecinos a dar la bienvenida así que pues voy a crear mis propios personajes también estarán los del juego porque pues obviamente van a estar ahí pero voy a crear los míos para jugar así que vamos a estar este bueno no han tocado la puerta creo que esa no es la puerta principal verdad porque dice aquí establecer como puerta principal creo que entonces la puerta principal es por el otro lado vamos por aquí a invitar rápidamente a los vecinos a entrar porque tenemos que conocer a los vecinos tenemos que hacer amistades y tenemos que explorar el mundo hay mucho que hacer hay demasiado que hacer porque el mundo es grandísimo por lo menos en lo que yo estuve viendo las transmisiones de ayer de los que ya tenían la expansión el mundo es bastante grande o sea hay mucho lugar para que los caballos puedan correr correr y lo que me gusta también es que pues que los solares algunos son pequeños verdad porque estuve viendo los solares también que estuvieron enseñando y mostrando lo que también pude ver es que hay mucho terreno al frente de cada casa o sea los caballos aunque vivan en un solar más pequeño bueno siempre y cuando uno quiera que vivan ahí pero a esa selección de cada jugador pues van a tener espacio de más porque tienen frente a las casas hay espacio exageradamente verdad para que ellos puedan correr así que así es que yo lo encuentro esa es la forma en que yo lo veo así que bueno ya los vecinos han entrado vamos a ver si hacemos también amita con sirope por aquí vamos a contarle un chiste a sirope por aquí ven acá este tú este Emiliana y comienza a hablar con este este ay se me olvidó tu nombre con dama con dama pues aquí los tenemos aquí los tenemos vamos por aquí a que este chico pues se ponga a hablar con los vecinos porque pues están aquí vamos a a conocerles vamos a hacer presentación ranchera por aquí y esta esta muchacha Dani se llama Dani Davila se sienta como molesta no sé qué le pasa está discutiendo con el gerente intrigante del rancho Roberto Crinclecto y pues aquí tenemos estamos socializando con los caballos así que pues Estela ama los caballos Estela es una apasionada con sus caballos así que bueno vamos aquí a ver si conocemos un poco a este señor vamos a conocer a esta señora a esta muchacha por aquí bueno creo que ya la conoce así que pues pero no sé qué es lo que le pasa porque está tan enojada vamos a relacionarnos vamos a ver qué podemos decirle a Roberto por aquí preguntar por la comunidad vamos a comenzar a preguntar por la comunidad vamos a dejar que ellos allá hablen un poquito con los caballos para ver si nos dejan montar los caballos y entonces si podemos ir y exploramos el mundo así que pues hay que hacer amistad con ellos bueno por aquí hay más gente está llegando más vecino muy interesante tablón comunitario puedes encontrar información adicional vamos a saludar vamos a saludar todos los vecinos que siguen llegando aquí se encuentra Juniper Juniper es que se dice Juniper Grow o Juniper Grow así que yo prefiero decirle Juniper así que por aquí vamos a conocer también a este chico ven acá porque se ve ha escapado se ve ha escapado y la señora se ha puesto coqueta en este momento quien es este Umber Grow bueno vamos entonces a ver si ya con esta chica podemos montar mientras todos se quedan ahí compartiendo con los vecinos vamos a ver donde te encuentras dama donde estás vamos dama venga acá llámala para que pueda venir ok muy bien vamos a ver si ahora si ella se deja montar para ver que podemos hacer y pues o sea podemos hacer no para ir a explorar el mundo si no te has suscrito suscríbete para disfrutar de esta expansión yo me encuentro muy emocionada con ella de seguro que yo voy rápidamente a solicitar ayuda para el rancho porque este hay que disfrutarse por aquí miren todo el espacio vacío que hay vamos a ver si podemos ahora ya que ella se encuentra montada este acciones que se dice ah ir a cabalgar dar cabalgada relajada vamos a dar una cabalgada por aquí relajada para ver que cosas miren a lo lejos allá se encuentra sirope y pueden ver que hay demasiado terreno libre que no pertenece al solar donde estamos pero alrededor hay demasiado terreno libre para que ellos puedan disfrutar a los caballos y ahora tenemos la habilidad de resistencia adquirida porque pues mientras van montando van adquiriendo habilidad y ella también así que pues está muy interesante así que ahora tenemos por aquí a dama cabalgando por aquí relajadamente con estela y estela va asustada porque pues ya vieron este que tiró al papá este sirope tiró a su papá así que ella va y un poco asustadita de que por aquí este dama la tire el paisaje me gusta mucho de verdad que sí vamos a darle un poquito no quiero darle rápido no quiero darle rápido porque es que quiero disfrutar todo o sea como estamos empezando quiero ver todos los detalles que tiene el mundo y si voy muy rápido no puedo detenerme a ver toda la belleza que tiene este mundo porque realmente el mundo está espectacular a mí por lo menos a mí personalmente me fascina un montón así que pues aquí vamos aquí vamos este ella va densa está subiendo la habilidad qué belleza qué belleza se ve todo alrededor vamos a ver si podemos montar con sirope también en algún momento dado vamos a dejar que ella que avalgue por aquí un poquito y vamos a ver si ahora sí pues llamamos a sirope y entonces pues sirope deja que pues este por aquí a Sariel lo monte porque pues no sé por qué no lo deja déjame montarte por favor vamos a montar vamos a ver vamos a ver si nos lo tiras creo que cuando te quedas mucho rato encima del caballo y no haces nada solamente que estar encima del caballo ellos te tiran creo yo porque vamos a ver montate montate este ay miren que bello el sirope vamos por aquí la cabalgar por aquí relajada también porque no podemos correr el riesgo de que te vuelvan a tirar al piso ya el comité de bienvenida está por terminar este vamos a ver si por aquí saludamos a esta señora que está tan coqueta para conocer a los vecinos bueno vamos a ver si sirope se mueve sirope vamos a ir a cabalgar bueno pues dejamos a Emiliana ahí atendiendo la visita que ya mismo está por irse así que dice ha sido un placer poder charlar vamos a ver por donde va este estela por aquí ya tiene un nuevo nivel nivel 2 de la habilidad de quitación ya ya tiene y sirope ahora dice que tiene habilidad de resistencia adquirida así que miren que precioso se ve todos los alrededores bueno para empezar tiene que ser así porque si le damos la otra cabalgata que es la que creo que los tira vamos a ver creo que los tira por el piso los tira el suelo desmontate un momento solamente para ver debería ya irme gracias debería irme ya dice vamos a ver vamos a ver por aquí miren 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 esto ay que emoción pero si es que para mi todo es emocionante en este instante así que a lo que a lo que pasan los días voy a estar así ella se va a bajar ahora tenemos aquí otro caballo este vamos a ver cuál es su nombre tenemos que hacer presentación amistosa pero vamos a ver si si el caballo no no le hace algo miren por aquí leinani parata es una yegua que bella no te me vayas dama no te me vayas hermosa es tu yegua fetuparata vamos aquí a hablar cofetuparata o sea hacer presentación amistosa y vamos entonces a ir a cabalgar tal cabalgada vigorosa a ver como nos va espero que no la tire contra el piso pues ya hemos conocido una yegua que emoción así que ya hemos conocido a alguien así que pues bueno ya aquí por aquí vamos a deja de hablar para que vayas a montar por aquí a ver si podemos ir un poquito más rápido si nos queda tira contra el piso así que vamos esto lo vamos a estar observando en este momento vamos a ver está enojada la yegua está enojada en este momento no sé como que dice tiene miren esto podemos ver aquí las cositas marca este si tiene hambre buena todo marca todo diversión higiene miren eso miren eso así así un poquito mejor un poquito mejor porque así podemos ver todo más rápido ay creo que la va a tirar contra el piso muy interesante de verdad que sí vamos a acercar un poquito para ver si puedo hacer una hermosa foto por aquí ay la va a lanzar contra el piso creo yo ay tengo que hacer fotos porque es que de verdad que necesito guardar todos estos recuerdos ni tropes ni galopes asariel se arrepiente haberse subido a la silla de montar se podría afirmar con absoluta certeza que le disgusta la equitación no no te puede disgustar no te rindas tan rápido vamos asariel que tú vas a poder tomar la sirope lo vas a ver así que pues esto es lo que tenemos hasta ahora perdonen disculpen el tono de mi voz porque pues llevo ya tres semanas con una alergia fuerte y no se me quita así que mi voz está estropeada estoy ronca bueno vamos a ver y vamos a buscar por aquí a este es que necesita ir al baño vamos a ver si podemos regresar a casa y después pues continuamos con sirope porque pues asariel está un poco como que no sabe este no puede es que el pobre es que es que sirope te está portando tan mal que te pasa sirope vete a casa este asariel bueno no sé si aquí montando otra vez a sirope nos deja ir a casa vamos a ver creo que hay que montarlo y marca la verdad si es que la casa está por aquí no sé vamos a ver aquí porque es que no sé me perdí si él está ahí pero no sé cómo regresar ok mire la casita aquí vamos a trotar hasta aquí bueno pues estoy aprendiendo estoy aprendiendo poquito a poco estamos comenzando así que vamos explorando todo y disfrutándolo a la misma vez bueno pues vamos a trotar a esta casa con sirope sirope por favor pórtate bien con asariel porque está frustrado se siente ya que que no va a poder ay disculpen bueno espero poder terminar el video porque pues este no está fácil pues ahí lo tenemos ahí lo tenemos asariel se atrevió a montarse otra vez así que asariel ya estás casi por alcanzar bueno nivel 2 de la habilidad de resistencia alcanzado en sirope no lo tires déjalo quieto por favor porque es que miren esto caída de caballo jajaja está dolorido vete al baño y también tras eso está apurado y tiene hambre bueno bueno vamos a dejar que sirope este descanse bueno ir aquí y por aquí vamos a hacer que sirope pues se meta a descansar vamos a aquí por aquí que se meta a pastar como lo hacemos vamos a permitir el acceso cerrar desbloquear a la unidad doméstica vamos a permitir el acceso a la unidad doméstica y vamos a ver como podemos hacer que sirope entre aquí creo que podemos marcar y decirle que venga verdad ok asignar cama a sirope y por aquí puedes pedir al caballo que venga aquí vente sirope para que comas algo por aquí y descanses creo que el plato de 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 la visita cambió ya no es aquel bizcocho o aquel pan que llevan no me recuerdo ya vente sirope vente acá para que sirope pueda entrar y ya que tú estás aquí llama a dama vamos a llamar a dama yo no sé dónde está dama coge para casa vete al baño tú también vete porque ya tu papá tuvo que ir bueno tenemos a Lera Dauré ya abandonada también necesita ir al baño necesita comer come no sé cuántos baños tiene esta casa vamos a ver tengo que observar tampoco sé cuántas habitaciones hay bueno creo que voy a tener que colocar entonces unas literas por aquí a lo que pues puedo construir allá la casa que le dije que quería construir porque sólo hay una cama aquí así que entonces esto lo que vamos a hacer es que la vamos a sustituir por unas literas y pues me voy despidiendo por el episodio de hoy si no te has suscrito suscríbete estaré subiendo unos cuantos videos por aquí para disfrutarnos de la expansión así que si no te has suscrito suscríbete para que disfrutes de esta serie y vamos a estar disfrutando verdad o sea perdonen que lo diga tantas veces disfrutar o sea conociendo la nueva expansión y todo lo de los caballos así que nos vamos a ver entonces en una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!